Nuestro jueves de talento, aquí tenemos a Sonora Pocabulli, felicidades, estamos emocionados y más porque ¿cuál canción van a cantar? Te quiero morir, te quiero morir yo también y los dejo con Pocabulli, bye. Siempre te soñabas y en mi pecho, todo cubierto de besos, noche a noche sin parar Cuando no cambias por mí, como tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Haces que me sopla y baje todo, a veces a tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz antes de mi amor En mi vida sin ti no lo pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor En mi mundo no es triste porque tienes dolor, el dolor de tu cuerpo, el dolor de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Haces que me sopla y baje todo, a veces a tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz antes de mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es triste porque tienes dolor, el dolor de tu cuerpo, el dolor de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Bravo, rimazo, emociona que se siente aquí en Cerca de Ti con Sonora Pocabuy De verdad chicos, estamos emocionados, queremos más música en este Jueves de Talento ¿Qué les parece? Creo que, ay, ya está emocionando ¿Otra? ¿Otra? ¿Tienen otra lista? ¿Otra? La emoción se vive y se siente, yo sé que usted va en casa también ¿Cuál vamos a cantar? Me cuesta Me cuesta Ay, a mí también, los dejo con Sonora Pocabuy ¡Cumbia! 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 El cielo, el suelo y el amor La tendencia que pasa en la corona No es tanto recordar Que sea lo que soy, lo mismo Es un cuadro de ritmo, artismo Que solo da una paz La cada vista es un anuncio de señal La cada oculta es la resulta De mi viaje y de alecharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidas que me fue sin acanto Olvidas que te hice tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto, evítame Me cuesta tanto Olvidas que me cuesta tanto Olvidas que te hice tanto Es un día sensable Y no sé si eres un santo No creces que me cuesta tanto Hace cosas sugerencias Que te fui yo quien decidió que ya no vas Y no me cansé de jurarte Que no habrás ninguna parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto ¡Bravo! ¡Bravo! La sonora que también DJ Hidalgo se retocó ¡Ay, mi vida! ¡Presenta! ¡Latiles que nos acompañan! ¡Presenta! Ya estamos por despedirnos ¡Presenta! 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 ¿Cómo te llamas? Gabriela Montserrat Reyes de la Mora ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Juvie Portillo Delgado Soy de Villa de los Zacatecas ¡Primera voz! ¡Fabulosa voz! ¡Muchas gracias! ¡Presenta! ¡Sí! A ver, por acá Mirna Itzel Arenas Morales de Villa de los Zacatecas ¡Eso! Hola, amigo ¡Hola, que tal! Muy buenos días a todo el público que nos sigue cerca de ti A todas estas bonitas personas En la producción de cerca de ti Mi nombre es Carlos Valenzuela Yo soy la primera voz de la Sonora Pocaboy ¡Wow! ¡Pas un minutito! Yo soy Francisco Javier Soy primera trompeta Soy de Villa de los Zacatecas Hola, que tal! Mi nombre es Irving Delgado Y soy segunda trompeta ¡Sí! Hola, que tal! Mi nombre es Hugo Armando Cisneros Y saludos para Santa Rita ¡Saludos a Santa Rita! Yo soy Gilberto Valenzuela Teclavista de la Sonora Pocaboy Hola, que tal! Soy Juan Carlos Y toco los tumbalos ¡Eso! No, pues muchas gracias Nos pusieron a bailar bien a gusto Aquí detrás de cámaras ¿Qué voz? ¡Vamos a! ¡Qué ritmo! ¡Muchísimas gracias! ¿Nos despedimos con canción? ¿Les parece? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos gustaría, pero ya se nos terminó el tiempo! ¡Nos esperamos mañana! ¡Nueve la mañana para estar... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!